Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión va a ser un vídeo informativo acerca del canal para el 2020 de lo que se va a centrar y antes de decirles toda esa información les quiero desear un muy feliz año nuevo 2020 y ya estamos en 2020 ya espero que se puedan cumplir todas sus metas, éxitos en lo que se propongan y que cumplan todos sus deseos que tienen este año y sean perseverantes porque con perseverancia todo se puede y nada, pues les envío mis mayores brimbras para todos ustedes de lo que se propongan, de los estudios, del trabajo de algún emprendimiento que quieran hacer o otras cosas, etc. así que este 2020 promete, promete y nada, pues les deseo un muy feliz 2020 y disfruten caletas este año, porque de nuevo promete ya, vamos a hablar con toda la información que quiero que se va a centrar, disculpen, en el 2020 el canal quiero hacer buenos vídeos, van a seguir las artes culinarias de Sebastián todas las recetas para que ustedes aprendan a preparar esa comida deliciosa que yo subo a todos esos episodios de la receta también quiero tratar de subir más próximamente, yo creo que en algún futuro más o menos 24 horas, ya que el primer 24 horas que hice fue en el Comiendo por un mil pesos que se lo voy a dejar por aquí si no lo han visto también, y también ese vídeo fue muy, muy, o sea, fue muy bien apoyado y tienen caletas de vista también y también hacer otros vídeos que también les guste a ustedes, les diviertan como que les apasiona ese vídeo y nada, pues, etc. y también les quiero decir que me quiero proponer en este 2020 en el canal poder llegar a los mil suscriptores ya que es lejano pero me lo quiero proponer y darle con todo nomás los vídeos que sigamos creciendo más que les den mucho apoyo que puedan compartirlo que les den me gusta y que se enteren que yo estoy subiendo videoblogs y recetas todos sus amigos por ejemplo su familia su mamá su tío su papá tía hermano, hermana su perro, su gato todas esas personas y nada esperamos poder llegar este año a los mil suscriptores y que les guste todos los vídeos que esté subiendo de a poco ya que este 2020 se viene con todo en el canal así que eso, pues, gente este vídeo nomás era informativo ya que era comentarles todo sobre lo que se iba a venir el canal y nada bueno, igual si no subo vídeos, por ejemplo es porque necesito tener buenas ideas para subir el vídeo o por otras cosas también personales que también tengo así que eso, pues, gente espero que les haya gustado este vídeo informativo dejen su like comenten suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les notifique cuando yo subo un vídeo nuevo compártanlo con sus amigos para que también se enteren que estoy subiendo videoblogs y recetas en el canal así que eso, pues, gente tengan un buen 2020 muchas vibras para todos ustedes y cuídense y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo